Quiero primero tomarme una foto con ustedes que será un lindo recuerdo para cada uno de nosotros como personas. Muchas gracias, todavía queda un momentito, solo para decirles que para la cuarta edición desde ya estamos comprometidos con ustedes y no lo hacemos tanto en el sentido de compromiso sino lo hacemos porque nace en nuestro corazón seguir apoyando el deporte. Bien, se los digo públicamente, he apoyado el deporte desde hace muchos años y ¿por qué no hacerlo ahora en mi calidad de alcalde? Cuando deje el puesto lo voy a seguir haciendo. Recuerdo la primera edición, apostamos por la cena de campeones y hoy es su tercera y espero que lleguemos a la edición 15, 20 o más. Quizás ya no seamos nosotros, que seamos nuestros hijos, que sean nuestros nietos. Así que una felicitación una vez más tan especial y espero en Dios que les siga dando vida, salud y sobre todo ese espíritu, ese entusiasmo de decir apoyemos al deporte a través de estos eventos tan importantes. Así que, felicitaciones y muchas gracias por este reconocimiento. Allá lo verán en recepción de la municipalidad que va a estar adornado definitivamente en este lugar tan especial. Así que, muchas gracias, feliz noche y nos saludamos por la próxima. Gracias.